Esto viene de la tradicional carrera de toda la vida que se hace en Avenida de Mayo de la Carrera de Mossos y ellos la trajeron hacia acá. Así que soy un seguidor más, además de las responsabilidades que tenemos como organizadores y que el gremio de gastronómicos, ahí están nuestros amigos, que son los sostenedores y que traen a los actores de esto. El acompañamiento del municipio y sus trabajadores, que nos acompañen a nosotros, nos llena de orgullo. Y esto es un trabajo que se viene haciendo de hace muchos años, porque nosotros alrededor de 10 años, que se va a cumplir en el mes de septiembre, el décimo año de que inauguramos nuestra casa en la Avenida Centenario 837, el municipio nos ha acompañado en todo. Esto es para que, primero una integración, donde una reunión entre el gremio y el señor intendente y demostrarle a la comunidad que a donde vayan a tomar un café, en algún comedor, en algún restaurante, que vean que hay un trabajador así también que los atiende y hoy está acá participando para ganar este premio que así pusimos, que es un viaje a Mar del Plata para dos personas, 3.500 pesos en efectivo para sus gastos, para darle un colorido. Y es integrar toda la gente de San Isidro, Martínez y nosotros, la organización gremial. Y me pareció bárbara, mi hijo participa, trabaja en Sigalabaca. Y estuvo entre los primeritos, me encantó, muy lindo. La carrera, sí, la carrera buenísima, muy linda, muy emocionante, muy familiar, con mucho sentido común. No, no es la primera vez y sí, me encantó. Sí, estuvo muy lindo. Así que es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Muy lindo. Los primeros años fueron gratuitos totalmente, con la colaboración de muchos empresarios que hacían ese aporte. Y dijimos, bueno, que esto tenga también una función solidaria. Así que lo que se va a recaudar va a ser todo volcado a la Compradora de la Casa de la Cultura. Ellos después van a socializar con las otras cooperadoras de los hospitales municipales. Así que, bueno, buena onda también respecto de ese tema, para que así la comunidad también colabore. Y la verdad que no me lo esperaba, me llegó una sorpresa, porque, bueno, también el año pasado había entrado segundo y habían entrado unos competidores adelante mío, pero se ve que no cumplieron con el reglamento. Y, bueno, por eso entré en primer puesto. Es la segunda, fui el año pasado a Capital, pero no hubo control. Y, bueno, contra las velas no se puede, a veces. Y, bueno, acá, por suerte, organizaron todo muy bien, contrataron una empresa. Y, bueno, la verdad que muy contento. Y me parece algo muy, muy lindo para acá, para el barrio, porque la gente se junta y vienen a comer algo. Y, además, justo el Boulevard de Adorrocha, si bien no en esta parte, no lo hacemos donde están frente a los restaurantes para no molestar, lo hacemos en la otra punta, pero el Boulevard de Adorrocha es el último circuito grande que tiene la Argentina en materia de gastronomía. Ustedes saben que todo lo que es Udgra, es decir, lo que es gastronómicos, es muy grande y el segundo lugar del país es también en San Isidro, después de la ciudad de Buenos Aires. Y este es un lugar grande, es un lugar universal, es un lugar muy conocido. Además, es un buen ejemplo, ¿no? Donde el Estado, por un lado, los trabajadores, por otro, el sector empresario, por otro, se unen para desarrollar actividades positivas en común, ¿no? Cuando uno ve tanto enfrentamiento, a veces es bueno darle a la gente estos actos de colaboración recíproca, que es buena para toda la comunidad. Estoy súper contenta. No esperaba, pensaba que estaba en segundo puesto y la verdad que fue una sorpresa enterarme que estaba en primero. El año pasado había visto que había una carrera y no me pude anotar, porque me olvidé. Y este año, bueno, me enteré, fui y en el trabajo también me dieron mucho aliento para poder participar, sí. Muy, muy emocionado. Es una alegría cada vez que puedo ir al lugar, porque me encuentro con él, me encuentro con los compañeros del lugar y, bueno, además siempre le consulto, le digo, ¿qué como hoy? Y preferentemente salmón. Está muy bueno y aparte ellos saben, ¿cómo lo como? El salmón es grillado. Les tengo confianza, les tengo confianza y me gusta el hecho de poder dialogar con ellos y que ellos le digan cuando viene algún visitante, cuando viene alguien de afuera de San Isidro, que ellos le recomienden las cosas y demás. Cada año que va pasando tenemos mayores expectativas por el acompañamiento de la comunidad de San Isidro y ni hablar del municipio, ¿no? Del intendente, de cultura, de los muchachos, de los bomberos, de los enfermeros, del personal de tránsito. ¿Cómo nos acompañan? Nos llena de orgullo que un municipio como San Isidro se integre a la carrera de mozos o que los mozos nos integremos al municipio de San Isidro.